¡Es mi paso! Hoy amigos me encuentro aquí en Roblox Y es que vamos a intentar jugar con Deadpool y Wolverine Ah pues Roblox Chequen, para este video estuve buscando en el mercadito de Roblox Varias cosas que podía utilizar para hacer Deadpool Como pueden ver aquí tenemos una mascarita Teníamos el cinturón de Deadpool Incluso podemos ponernos aquí a Deadpool en el hombro Sus katanas Y obviamente también el traje Y obviamente teníamos cosas de Wolverine Pero a ver, esto solamente iba a ser la skin Así que también me di a la tarea de buscar mapas de la película Y vaya que encontré Antes de seguir con el video quiero que vean Alguien hizo mi skin de mi traje personalizado aquí en Roblox La skin de Iván Spidey Hay dos de hecho eh Me la voy a comprar después Gracias al que me hizo la skin aquí en Roblox Ok, aquí entrando a este mapa Como pueden ver podemos seleccionar un personaje Ya sea Deadpool, ya sea Wolverine Lo ves ¿no? Ser un humano que se ve aquí la imagen de Ryan Reynolds Y podemos ser la antorcha humana En este caso vamos a hacer Deadpool Vean nada más Aquí ya somos Deadpool La verdad es que nos vemos bastante cool Y chequen Estamos justo en el vacío Aquí tenemos el logo de Fox Que como sabemos aparece en la película También tenemos aquí el disfraz de Deadpool Sin necesidad de haberlo comprado Veanle ahí tiene el cinto Tiene ahí sus pistolitas Salta de una manera muy graciosa Como dando una vuelta Oigan y se escuchan muchísimos disparos Porque pues hay más jugadores aquí en el server Ahí hay un Wolverine Vamos a acercarnos para que puedan verlo Wolverine Chequen como se ve su trajecito No sé si puedan ver que en la parte de arriba a la derecha Tengo las katanas y las pistolas Y vamos a sacarlas Vean la animación que hace al sacarlas O sea las guarda y las saca Se la rifaron la verdad A ver vamos a pegar Ok esos son nuestros ataques A ver vamos a guardar nuestras katanas Y sacar las pistolas Como ven también las desenfunda A ver ahí se están peleando Dos Deadpools What the fuck ¿Qué? Vean ahí está la camioneta de la película ¿Sí vieron? Alguien trae la camioneta de la película ¿Y este? Oh la antorcha humana What the fuck La antorcha humana literalmente puede volar Y se puede ir así nada más Donde él quiera A ver yo quiero sacar mis katanas Y ver si hay algún Wolverine Bueno me voy a pelear con este Deadpool No 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 Oh no no ¿Qué le pasó a mi brazo? Es muy bueno Es muy bueno este Deadpool Es el Deadpoolverse Oigan este Deadpool si es bueno Oh estamos encima de las letras de Fox Nos estamos peleando aquí Ok voy a darle con las pistolas Oh Acabé con él ¿Y no se regeneró? Ok Ah no si Es su cabecita Su cabecita va regenerándose ¿Ya vieron? Acabemos con él No te voy a dejar regenerarte A ver ahora mi objetivo Es encontrar la camioneta Que sale en la película Pero no se como sacarla O donde encontrarla ¿Saben? ¿Esto que es? Es como un rayo O algo así A ver A ver Oh Adiós muchachos Oigan me siento como Deadpool Pero no se en que momento Va a aparecer mi cabeza Alguien que me ayude Por favor A ver ya reaparecimos ¿En que nos convertimos ahora? A ver vamos a ver A Wolverine Ok Clic derecho Sacamos las garras A ver Oh ¿Vieron eso? Hostia Ah vean Y salta así como si fuera a atacar Eso está muy chido A la Q Aparece que hay algo a la Q A ver Oh vean Como que escuchamos Tenemos como imagen Para ver donde están Todas las personas A pesar de que atraviesen Los obstáculos Nice Eh 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 Se están peleando Hay unos Wolverine Yo también quiero pelear Ahora Ahora Oh Se hace el esqueleto Se hace un esqueleto Wolverine What the fuck Oh Ya le gané Le gané Oh Yo me quiero subir Es la Torcha Humana Espérame Yo me quiero subir contigo Eh Entrar en el vehículo Oh Estoy dentro Estoy con la Torcha Humana Vean No puede ser Literalmente vamos en la Honda Odyssey La de la película Pero yo lo quiero manejar Déjame manejarlo amigo Aquí en el vacío Podemos encontrar Como que muchos edificios en ruinas Oh Se aventó Se aventó el sopenco ¿Por qué me hizo eso? Ay No La Honda Odyssey Uy Me está quemando este crack Y este que se quiere pelear conmigo Parece que sí Nos pelearemos contra la Torcha Humana Verá que papi Estoy acabando con él Vuela Bien rápido Ok Quiero ahora hacer la Torcha Humana Vamos a hacer la Torcha Humana Para explorar el mapa Un poco más a detalle Le está bien chido Que salen de las puertitas Estas de las TVA Este se supone Que es el Capitán América O bueno Johnny Storm Podemos correr Saltar Normal ¿Cómo puedo sacar mis llamas? A ver Ale Algo No ¿Y ese de ahí quién es? ¿Es Loki o algo así? Oh Acabé con él A ver Vamos a acabar con este Deadpool Oigan Las llamas están chidas Lo estoy rostizando Como si fuera un pollo Medidor de llama Ok Se me acaban las llamas Me tropecé Estoy bien Estoy bien Gracias ¿Cómo rayos vuelo? Oh Ya vi cómo volar Vean esto Es con doble salto Se prende bien chido La flama Y vuela bien rápido Qué onda Oigan Qué paga Si se me acaba la llama A ver Vámonos hasta arriba No me muero Me caí como en la película A ver Ahora sí Vamos a explorar Un poco más El mapa Siendo la antorcha humana Puedo moverme muy rápido Ahí tenemos un cartel De Deadpool De los cómics Ahí está el logo de Fox Como ya lo habíamos visto Este de aquí Parece ser el transporte De los vengadores De S.H.I.E.L.D. Y pues al parecer Es lo único Que hay de referencia En este mismo mapa Podemos ir al lugar De descanso De Logan Y chequen Aquí es donde Empieza la película Aquí se supone Que está enterrado Logan Pero no lo veo Por ningún lado La verdad Solamente veo Este camioncito No sé qué haga Este camión aquí La verdad Y al parecer Hay como enemigos Yo creo simulando La TVA Pero no No encuentro la tumba De Logan No sabe Al parecer solamente Es un pequeño bosque Con enemigos Para atacarlos Pero es un gran detalle Que hayan agregado A esta parte del mapa Ahora vamos a probar Este otro mapa Que tiene varios personajes De la película Chequen Tenemos aquí A Blade Se ve que tiene su Ovni de la película Hasta tiene aquí Su barbita blanca Tenemos a Wolverine Con su traje café Tenemos aquí A Deadpool Electra Oh aquí A Gambito Headpool Tenemos a Headpool What the fuck Tenemos aquí A Lady Deadpool Tiene su coletita No sé si alcanzaron A ver Vean Ahí se ve su coletita Tenemos a Nicepool Tenemos aquí A Old Man Loga Y al Wolverine Con el parche Este es Dientes de sable Oh Hulk Tenemos a Hulk Otra antorcha humana Otro Wolverine Oh pensé que este era Un estilo de Wolverine Pero no es X-23 Primero que nada Quiero probar A Hulk A ver que tal Vean este es el tamaño De los personajes normales Este es otro mapa ya Aunque tiene muchas cosas parecidas Vean aquí está el logo de Fox Aquí hay una casita destruida Me está pegando esta Lady Deadpool Vamos a darle Orale Acabé con el de a uno Ok a ver No 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 Golpes No de puede contra Hulk Ay aquí otro Hulk Orale Vieron esa batalla De Wolverine contra Hulk Ya me quedé yo solo en el mapa Está cool Pero siento que no se puede hacer nada más A ver ahora quiero probar a Deadpool ¿Qué rayos hace? Literalmente da cabezazos Aunque está muy bien hecha la skin No me lo van a negar Probemos a Gambito Que está muy bien hecho Este siento que corre hasta más rápido que Hulk Oh es X-23 Oh aléjate de mí Este que hace Tiene sus cartitas Como ataco Avientaselas Y tiene unos chacos Al parecer Ah Es su bastón A ver vamos a pelearnos Contra este Deadpool Que nos está disparando Ey 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 Son dos contra uno No se vale Venga Pégales Pégales Órale perro No no hace nada No hace nada Gambito Es un tonto Es un tonto Vámonos de aquí Ok aquí Ya soy Wolverine Oh este también Vean como la saca Y este se pone en una pose de pelea más chida A ver vean como se ve aquí Al lado de Deadpool Se ven muy chidos Déjame ir más perro Bueno ya ya me voy Ya me voy pues Ya me voy pues Hay una cosa Que es esto Que es justo el aparatito de la TBA Vean hasta ahí Dice TBA Bastante cool ese detalle Y dice teletransportarse También aquí está la tumba de Logan Ok Aquí estoy en mi propia tumba al parecer ¿Qué? ¿Qué es esto? Vean Es el cadáver de Logan O sea Es su esqueleto Hasta tiene aquí el pedazo de madera atravesado Y es de metal Literalmente O sea De adamantium Aquí está de que lo acaba de desenterrar Deadpool Tenemos acá la X Acá está la tumba Bastante cool A ver me voy a meter Ay no Se repite la historia Pero bueno amigos Esto fue Deadpool y Wolverine en Roblox La verdad es que me encantó muchísimo Ni siquiera tuve que gastar Robux Para tener una skin Sino que en el mapa Pudimos encontrar las skins Y los poderes Pero bueno amigos Like si les gustaría más videos de Roblox No olviden seguirme en Instagram Para que les avise videos futuros Y nos vemos en el siguiente video chicos Hagan todo lo que saben hacer Adiós Chau 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 Chau